España, el premio Migo, fue mi primer premio. Doble. Doble. Así que perdí mi virginidad. Fenómeno. No, pero es muy bonito, ¿no? Recibir siempre es muy bonito. Recibir premio siempre es agradable. Y ese fue mi primer premio. El primero, pero volvemos a insistir en que en América has tenido muchos. En América eres muy popular. Pero muy popular incluso en países como Brasil, que normalmente para artistas que cantan en español o en castellano es difícil. Y ayer es muy popular. Brasil es, que está en nuestro continente como si fuera otro continente, es otro mundo. Pero sí he grabado en portugués varias veces, varios de mis discos, y he ido a hacer promoción. Grabé, del último disco grabé Dejaría Todo en portugués, en balada, y la grabé en pagogi, que es un ritmo que viene un poquito de lo que es la samba, pero un poco más suave. Y la grabé en portugués esa de Dejaría Todo. Sin embargo, cuando fui a hacer promoción, la hice en español. Ajá. Así que nos ha ido bien, de verdad que nos ha ido muy bien en Latinoamérica. Conocen toda mi trayectoria, la parte de Estados Unidos, lo que es Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, Boston, Texas, toda esa área que ahora acabé de hacer gira allá en Estados Unidos. En mayo, estuve todo el mes de mayo haciendo gira. También nos ha ido muy bien. En el Madison fuimos testigos de cómo te metiste a la gente en el bolsillo, y los periódicos tuvieron unas críticas estupendas. O sea, que también en un público tan difícil como Nueva York. Pero, por ejemplo, en Argentina eres el máximo vendedor, creo. Sí, nos ha ido muy bien en Argentina. Toco madera, que no se vaya, que no se vaya. De verdad que en Argentina ha sido un país que me ha abierto los brazos. No hace mucho tiempo que empecé mi promoción en Argentina. Fue con el disco anterior, Atado a Tu Amor, fue con el disco de Volver a Nacer, que fueron mis primeros pasos en Argentina, y la gente me ha dado también un recibimiento bien caluroso. Lo he disfrutado mucho. Apenas este año hice mi primera gira en toda Argentina. Nos fue muy bien. Hice el Boca, el Boca Junior, el estadio. Tuvimos 55.000 personas en el estadio, y estuve haciendo estadios por toda Argentina. El estadio de Maradona, ¿no? De cuando era el Boca. El estadio de Maradona. Sí, sí, sí. Olléndote cantar en plan romántico, canciones como Atado a Tu Amor, Lo Dejaría Todo, Volver a Nacer, uno dice, qué bien, qué baladista. Pero luego se te oye y se te ve bailar las canciones como Salomé y como Pero Mira, Ben, Ben y otras, y dices, el verdadero Chayán es este que canta y que baila. Entonces, ¿en cuál te sientes más auténtico? Me siento a gusto en los dos, auténtico también. Es mi estilo, es lo que he hecho desde chico, es lo que he ido desarrollando, y el estilo mío, soy un cantante de pop con influencias del Caribe. Entonces está la parte romántica, embaladas como la que acabas de mencionar, Atado a Tu Amor, Dejaría Todo, Volver a Nacer. Pero cuando ya viene una canción con más ritmo como Salomé, Baila, Baila o Mira, Ben, Ben, pues los pies se mueven solitos. Entonces, creé el cuerpo de baile para darle más dinamismo y eso viene de chiquito. Es que en Puerto Rico, desde que nace, si oyes una música en la radio, una salsa, un merengue, una música pop caribeña, tu madre automáticamente te agarra, te pone la cabeza en la cadera y te da el caderazo, ¿no? Esos son tus primeros caderazos. Y ahí, pues, hay mucha espontaneidad en ese sentido y desde entonces, pues, baila lo que es lo tradicional. Luego empecé a coger clases, empecé a practicar, a aprender técnicas y así, pues, lo fui desarrollando y ahora, pues, es el concepto que tengo. Y para bailar te mantienes en forma, obviamente. Entonces, ¿tienes algún sistema especial? No hago ejercicio. El mismo entrenamiento del baile, son ocho horas. Parece una locura. Pero antes de salir en una gira o antes de salir en promoción o cuando tengo el tiempo en Miami o en Los Ángeles, estoy bailando ocho horas creando coreografías o ensayando los pasos para hacerlo lo más exactamente posible. Que cinco personas o ocho personas o diez personas, las que esté utilizando en el momento, se vea como una sola pieza, ¿no? Y ese es el respeto que uno le tiene al público, ¿no? El querer hacerlo exacto. Pero estás muy ocupado porque en Europa te reclaman. Hasta en Turquía, que está entre Europa y Asia, sabemos que allí eres cada vez más popular. Sí. En Turquía, ahora voy a ir a hacer promoción por primera vez a Turquía y nos está yendo muy bien. Turquía, Francia, Italia, estoy yendo a todos estos países que por lo menos tengo la oportunidad de dar el primer paso, de poder enseñar lo que me gusta. Hay mucha gente que tiene cantidad de talento y que ese porciento de suerte no lo ha tenido. Así que yo estoy aprovechándolo y dándole el máximo. Sabemos que vas a hacer una especie de mix en Spanglish de Salomé para esos países europeos, incluso para Inglaterra. Sí, para esos países porque para ellos apenas está empezando la canción de Salomé. Estoy promocionando Salomé en todos estos lugares y algunas entrevistas son en español, otras son en inglés. Así que voy a grabar todo Salomé en inglés para después hacer un mix y también tenerla como una opción. El momento de Chayana ahora, eso lo sabemos todos, es inmejorable en España. Gracias. Y repito, los dos premios amigo, más de 600.000, pasarás de 800.000 seguro. Y cuando llegue el final de año, el famoso puente al otro milenio, ¿vas a trabajar, vas a estar con la familia? ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar. Lo que voy a trabajar, como lo he hecho hasta ahora, voy a estar concentrado en la nueva producción, voy a estar sobre todo enfocado en el nuevo disco. Y uno de los proyectos de actuación que puede salir para febrero, voy a terminar Chile, no he hecho gira en Chile, no he hecho gira en Bolivia. O sea, tengo proyectos tanto de promoción como de show, como la producción del disco, actuación, siempre tratando de llevarlo paralelamente todo y hacerlo bien. ¿Es verdad esa leyenda de que nunca haces el mismo paso? O sea, que cambias, que según... Siempre, siempre se trata de cambiar. Cuando tienes una canción como Salomé, tienes un concepto de coreografía que te lo brinda el mismo ritmo de la canción. O cuando canta una canción como Mira Ben Ben, que tiene más caribeño, pues tiene otro tipo de movimiento. La letra también, ves qué tipo de movimiento, si un poco más sensual, sin llegar a la vulgaridad, obviamente, puedes hacer o más agresivo y usa varias técnicas en la misma canción. Pero trato de que cada canción tenga su personalidad a nivel coreográfico cuando es una canción de ritmo. Nos vamos a volver a gozar con Salomé, pero antes nos gustaría que dijeras algo a todos esos y esas, sobre todo Ilias, las fans de todas las edades que tienes en España, nos gustaría que les dijeras algo especial. Claro que sí. Primero, Luqui, darte las gracias por el apoyo que le has dado a mi carrera, por creer en mí, y al público en general, que le mando a todas las fans, a las mamás, a las abuelitas, a las niñitas, a las adolescentes, que gracias por ese cariño que me han brindado, gracias por abrirme las puertas en España, gracias por haber ido al show, gracias por comprar el disco, gracias por pedirme un autógrafo, gracias por todas esas muestras de cariño que me dan, que les mando un beso enorme y que espero nunca defraudarlo. Hasta pronto.